Las bestias prehistóricas más poderosas que alguna vez existieron poseen una fuerza incomparable. Pero, ¿alguna vez se ha enfrentado? ¿Quién ganaría si estos pesos pesados de la prehistoria se enfrentaran? Para conocer al gran campeón, crearemos nuestros propios escenarios hipotéticos, pues la mayoría de los oponentes no coexistieron en el mismo espacio y tiempo. Compararemos sus fortalezas y debilidades, hasta finalmente nuestros competidores prehistóricos se encuentren cara a cara en el gran Duelo Prehistórico. Ya va siendo momento de regresar con los duelos prehistóricos, y nada mejor que con dos grandes depredadores prehistóricos relativamente nuevos para la mayoría de nosotros. El Meraxis, siendo otro representativo Carcharodontosaurido, pariente del Giganotosaurus y Carcharodontosaurido. De igual manera, el Xuxentiranus, un pariente del Tiranosaurus que habitó en la prehistórica Asia. Ambos depredadores demostrarán de los que están hechos en este duelo prehistórico. Pero, ¿quién será el ganado? Para conocer el resultado de este duelo, vayamos a conocer sus características. El primero de ellos será el Meraxis, pues este depredador medía 11 metros de largo, 3.5 metros de altura y llegaba a tener un peso de 4.2 toneladas. Habitó la Tierra hace 95 a 93 millones de años, en el Cretácico Superior. Si bien el tamaño de este dinosaurio ha causado gran impresión en la comunidad científica, lo que más ha causado revuelto es el considerable encogimiento de sus miembros anteriores en comparación con otros Carcharodontosauridos. Un fenómeno que hasta el momento solo se había documentado en Tiranosauridos y Abelisauridos. Su nombre de género, Meraxis, rinde honor a un dragón proveniente de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, escrita por George R. R. Martin. Por otro lado, gigas es una palabra en latil que alude al gran tamaño del dinosaurio. El tamaño de Meraxis lo hace ligeramente más pequeño que el Carcharodontosaurido norteamericano, Agrocantosaurus atocensis. Según el registro fósil, se sabe que Meraxis tenía un gran parecido anatómico con su primo estadounidense. Su gran cráneo era macizo y largo, con una longitud que habría bordeado los 127 centímetros, superando a Agrocantosaurus, cuyo cráneo medía 5 centímetros menos. Sus mandíbulas estaban dotadas de dientes aserrados, con los que podrían desgarrar fácilmente la carne de sus presas y provocarles una hemorragia, técnica que les habría servido para cazar saurópodos como Conconsaurus o Argentinosaurus juveniles. Por encima y enfrente de los ojos, Meraxis contaba con una pequeña cresta a cada lado de la cabeza, que se desviaba lateralmente, una ormentación que pudo servir para el reconocimiento entre individuos o para el cortejo, por lo que en los machos sería más colorido y voluminoso. Sus miembros delanteros estaban más encogidos que en el resto de carcharodontosauridos. Dentro de la familia, era común ver brazos relativamente largos en proporción a su cuerpo. Sin embargo, la reducción de las extremidades de Meraxis es un poco menos drásticas que las de Tyrannosaurus, según los propios expertos. Esta característica deja en evidencia la teoría que dice que el desarrollo de las mandíbulas en los terópodos es inversamente proporcional al de sus miembros delanteros. Mientras más potentes y robustas sean sus fauces, más se encogerán sus brazos. Con esto dicho, y en relación con otros carcharodontosauridos de su especie, podríamos estimar su fuerza de mordida en al menos 1400 kilogramos de fuerza de presión. Ahora que hemos conocido un poco mejor a Meraxis, conozcamos a su contrincante. El Yusheng Tyranus medía 11 metros de largo, 3.5 metros de alto, y tenía un peso de hasta 5 toneladas. Habitó la Tierra hace 73.5 millones de años, en el Cretácico Superior. Era un gran terópodo relativamente grande, y se ha estimado que el holotipo era similar en tamaño y morfología general al Tarmosaurus. El holotipo dentario era significativamente más pequeño que los huesos correspondientes de uno de los especímenes más grandes de Tiranosaurus. Shusheng Tyranus se puede distinguir de todos los demás Tiranosauridos por una única autopomorfia, la presencia de una plataforma horizontal en la superficie lateral de la base del proceso ascendente del maxilar y una muesca redondeada en el margen anterior de la fenestra maxilar. Todos sus dientes conocidos están demasiado mal conservados, pero nuevos hallazgos pueden aclarar su forma. Un análisis filogenético publicado con la descripción del Tiranosaurido Lithronax recuperó a Shusheng Tyranus como el taxón hermano de Tarmosaurus. También sugiere que este y otros Tiranosauridos asiáticos actualmente conocidos fueron parte de una radiación evolutiva que descendió del mismo tallo norteamericano que luego dio origen a Tiranosaurus, recuperado como su pariente más cercano conocido. Shusheng Tyranus era el mayor depredador en ese entonces, viviendo en la región durante el Cretácico. Habitaba en grandes planicies con abundantes áreas húmedas donde éste cazaba a sus presas, entre ellas, Sinoceratos, Shantungosaurus, Ankylosauridos y otros animales de su tiempo. Con esta breve descripción y analizando algunas otras fuerzas de mordida de otros Tiranosauridos, podremos estimar la fuerza de mordida del Shusheng Tyranus en al menos 1900 kilogramos de fuerza de presión. Ahora que conocemos parte de las características de ambos contendientes, definamos sus fortalezas y debilidades. Comenzando con Meraxis, sus fortalezas Soh posee un cráneo macizo, dientes aserrados, un cuerpo macizo, garras afiladas y una fuerza de mordida alta. En cuanto a sus debilidades, éste posee una anatomía delgada, dientes delgados y unos brazos pequeños. Continuando con Shusheng Tyranus, sus fortalezas Soh posee un robusto cráneo, gruesos dientes, un cuerpo robusto y una fuerza de mordida poderosa. En cuanto a sus debilidades, éste posee brazos muy pequeños, un cuerpo pesado y una agilidad limitada. Ahora definidas sus fortalezas y debilidades, debemos establecer el escenario para este duelo prehistórico. Éste se llevará a cabo en un desierto semiárido de Asia. Nos encontramos en una época de escasez de alimento y agua. Un gran Meraxis anda en busca de alimento, pues ha detectado un aroma irresistible. El aroma procede de un atrosáurido abatido. Sin embargo, este botín ya posee un terrible dueño. El duelo está por comenzar. Con cautela, el Meraxis se acerca al cadáver, pues otro depredador se encuentra devorándolo. Se trata de un Shusheng Tyranus, que se encuentra muy ocupado alimentándose. El Meraxis confía en su fuerza y rodea al gran Tyranus. Con el viento a su favor, el Carcharodonto Sábrido procede a morder la pata izquierda del Shusheng Tyranus, quien ahora arruje de dolor mostrando sus dientes ensangrentados. Ahora, con la vista en la batalla, el Shusheng Tyranus encara al Meraxis, tratando de morder su cuello. Pero este depredador es más ágil y vuelve a morder parte de la cola del tirano. Pero es en este ataque donde el Shusheng Tyranus podó golpear levemente al Meraxis con su cola. Quien por poco caía al suelo, pero afortunadamente logró incorporarse a tiempo. A pesar de que el golpe no fue demasiado fuerte, esto lo ha dejado inconsciente por unos breves segundos. Aunque esto no evitó que pudiera evitar las grandes mandíbulas del tirano que ahora le están sometiendo sobre su cuello. La presión es tan alta que apenas el Meraxis logra producir unas pequeñas heridas en el costado derecho del Shusheng Tyranus. Estas pequeñas heridas apenas si logran sangrar al gran tiranosaurio. Pero este último termina por destrozarle el cuello. Terminando con su vida y dejando a Shusheng Tyranus como el nuevo depredador dominante. Así es como el Shusheng Tyranus ha ganado. Aún a pesar de que no contamos con demasiada información acerca de estos dos grandes depredadores, puedo afirmar que el Shusheng Tyranus posee un poco más de ventaja que el propio Meraxis. Pues a pesar de que este carcharodontosaurio posee unos terribles dientes aserrados y unos brazos notoriamente y ligeramente más grandes que el propio Shusheng Tyranus. Es este último quien tiene una fuerza corporal mayor. Sin olvidar la característica fuerza de mordida tan alta que poseen los tiranosaurios. Además de sus grandes dientes robustos y afilados. Puede que Meraxis haya desangrado al gran tiranosaurio, pero es el Shusheng Tyranus quien a pesar de ser un tiranosaurio primitivo, posee características de depredador mucho más avanzadas y poderosas. Espero te haya gustado este primer capítulo de Duelo Prehistórico, enfrentando a depredadores un poco desconocidos, pero que de igual manera, esta sección nos ofrece un poco más de diversidad con especies poco conocidas por la gran mayoría de nosotros. Ahora y sin más, yo me despido y nos vemos en los próximos Duelos Prehistóricos.